Hola queridos amigos, oyentes, seguidores de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 43 o 23 de esta tercera temporada, en donde estamos analizando, como siempre digo, nuestra historia argentina. Gracias por estar nuevamente ahí del otro lado, siempre firmes, escuchando, haciéndome llegar sus mensajes. Gracias por la paciencia, sobre todo, porque en estos tiempos que corren, la verdad que es bastante complicado encontrarse el lugar exacto para ponerse a producir un podcast, guionarlo, buscar fuentes y tener el tiempo para grabarlo y hacer la post edición y todo lo que esto requiere. Siempre lo digo, soy docente, tengo mi labor en la escuela secundaria y en los tiempos que corren, la verdad, las tareas son cada vez más. Y bueno, no siempre tengo el lugar para sentarme a grabar, así que desde ya agradezco la paciencia. No vivo del podcast, no soy un podcaster full time, tengo mis trabajos, tengo también mi familia, soy papá de una pequeñita de 15 meses, lo cual imagínense lo complicado que se hace muchas veces en casa encontrar un lugar para ponerse a grabar. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia, estoy un poquito demorado con la grabación y con la producción del podcast, pero bueno, estoy terminando ya de escribir el segundo libro de la segunda temporada de Historia en Podcast, con lo cual eso también me ayuda a seguir adelante, me da el motor y el impulso para seguir llevando adelante este proyecto que se llama Historia en Podcast, que ya ha llegado a los 4.000 seguidores en Spotify, más de 60.000 reproducciones, lo cual me pone absolutamente feliz, porque como siempre digo, pensé que no había tantos apasionados por la historia, ni tantos interesados en escuchar un podcast de historia, y de repente me encuentro con estos números que, si bien no dejan de ser números, me ponen muy feliz, porque he entendido que la historia no siempre ha ido hacia lugares en donde se la reclamaba, entonces que todos ustedes estén ahí del otro lado escuchando la historia me pone sumamente muy feliz, y agradezco a todos aquellos que han decidido apoyar al canal, porque de esa forma he recibido los mensajes, te apoyo, te compro un libro, dale para adelante, te felicito por el laburo, la verdad me llenan completamente porque, bueno, como decía recién, me dan el impulso y las ganas para seguir grabando en estos tiempos sumamente complicados que estamos viviendo a nivel mundial y sobre todo a nivel local, nuestro país, la verdad bastante complicado para aquellos que nos escuchan desde el exterior, la situación en Argentina bastante, bastante complicada según mi óptica. Bueno, en el día de hoy, para alargar, vamos a estar hablando nuevamente de la parte 2 del peronismo, episodio quizás un poquito bastante más largo de lo habitual, un episodio que seguramente va a rondar la hora, así que les pido también paciencia en eso, pero vamos a estar analizando varias aristas de este movimiento político de corte popular y obrero que se ha desarrollado en nuestro país a partir de la década de 1940 con clarísimas referencias, postulados, enunciados y continuidades hasta nuestra actualidad. El peronismo parte 2. ¿De qué vamos a empezar hablando hoy? Vamos a empezar hablando de algo que a mí me parece que marca una bisagra en la historia argentina, que se marca esa bisagra con la llegada del peronismo, que es el desarrollo de la democracia de masas, porque justamente la llegada del peronismo al gobierno significó la llegada también de, algunos libros dicen, de nuevos sectores sociales a la política. En realidad los sectores sociales no eran nuevos, los sectores sociales eran viejos, más viejos que el tiempo mismo, digamos, ¿no? A ver, los obreros siempre existieron, el sector obrero siempre existió, nunca se le dio el interés o la bolilla necesaria, digamos, cosa que el peronismo rescata, ¿sí? Decide mirar hacia ese sector y atender algunos reclamos, algunos dirán que con una lógica bastante demagógica, otros dirán que con un verdadero interés hacia ese sector popular y obrero, la conclusión la tomarán cada uno de ustedes, no hay ningún problema con eso, pero sí lo que vengo acá a proponer es que esos sectores sociales que se suman a la política ahora con la llegada del peronismo no son sectores sociales nuevos, son sectores sociales sumamente viejos, sumamente, digo, a ver, que llevaban ya temporalmente existiendo bastante tiempo, ¿sí? Valga la redundancia, entonces no podemos hablar de nuevos sectores sociales como dicen la mayoría de los historiadores y la mayoría de los libros. Los sectores sociales son los mismos de siempre, nada más que ahora tienen una particular atención por parte del gobierno que está en el control del Estado. También se van a, a ver, voy primero a cerrar esta idea, se va a incorporar la masa obrera de manera plena a la vida política, ya que al ejercicio del sufragio también le van a agregar otras formas de participación política, sobre todo esta clase trabajadora, que son los sindicatos, las unidades básicas. A ver, sindicatos y unidades básicas que en la actualidad es casi lo mismo, todo sindicato en la actualidad es peronista, entonces muchos de ellos funcionan también como unidades básicas, las unidades básicas vendrían a ser algo así como los comités radicales, bueno, las unidades básicas funcionan en el mismo sentido hacia el peronismo, los sindicatos, las unidades básicas, las asociaciones barriales, estas denominadas organizaciones intermedias del peronismo que permiten ampliar la participación política de la masa obrera, que ya dije recién, repito, no era un sector social nuevo, sino que es ingresado a la vida política gracias al peronismo. Además, el movimiento obrero obtuvo un conjunto de derechos sociales que no solo mejoraron sus condiciones de vida, sino también, digo, a ver, obtuvieron su dignificación como trabajadores, lograron dignificar su condición como clase obrera, también van a poder participar en este marco de la ampliación y del desarrollo de la democracia de masas, también van a poder participar por primera vez en la política nacional, las mujeres votando, sufragando. Ya desde 1946 se habían presentado varios proyectos para el voto femenino, recordemos que es una temática bastante vieja, nosotros la hemos ya analizado en Historia en Podcast en episodios anteriores, sobre todo en la Argentina oligárquica, en esa famosa Argentina moderna, entre comillas. Pero particularmente desde el 46, desde el inicio del gobierno peronista, se van a presentar varios proyectos para lograr el sufragio femenino. Finalmente va a ser aceptado el del senador mendocino por la Unión Cívica Radical de la parte de la Junta Renovadora, Lorenzo Soler. El 23 de septiembre del 47, el Congreso Nacional, con, ya sabemos, una amplia mayoría peronista, va a promulgar la ley de sufragio femenino, la famosa ley 13.010. Esta ley en donde le permite a las mujeres emitir su voto. Lucha que va a llevar, que llevaba en esos momentos en nuestro país más de 50 años, pero que va a ser recordada para la posteridad en esto de reescribir la historia, esa obsesión que los gobiernos peronistas tuvieron, va a ser recordada casi unánimemente la figura de Evita Perón, que a ver, Evita Duarte de Perón, digo, que ciertamente tiene un rol fundamental, que va a ser una primera dama sumamente activa, que no va a estar relegada al acompañamiento del presidente, sino que va a estar participando activamente en la cuestión social, en la cuestión política, va a viajar al exterior, va a tener visitas al Vaticano, a ver, llevando siempre la bandera argentina en alto, digo, ¿no? Entonces, Evita va a tener una amplia participación política, va a ser una defensora del sufragio femenino, pero es una lucha que no queda circunscripta, ¿sí?, a la figura de Evita Perón. Bueno, digo, esto no nos tiene que permitir olvidar el rol de Alicia Moró de Justo, que ya hemos hablado, el rol de Elvira Rawson de Dele Piane, el rol de Victoria Ocampo, que en 1938 había estado formulando un proyecto para el sufragio femenino, el rol del propio Alfredo Palacios, el primer senador socialista de toda Latinoamérica, que en 1911 presentó un proyecto. No nos podemos olvidar a Julieta Lanteri, que es la primera mujer argentina y sudamericana en ser agregada a un padrón electoral en 1911, con una amplia lucha política, ¿no? Pero, bien, el rol de Evita en ese momento va a ser fundamental para que esa ley 13.010, que equiparaba al hombre y a la mujer en los derechos civiles y políticos, digamos, va a ser justamente siempre la más recordada y yo, particularmente, esto es una mirada particular, la digo, en esta intención de reescribir la historia que siempre tuvo el peronismo, ¿sí?, se le asigna casi de manera única a Evita la cuestión del voto femenino, que hay que celebrar la cuestión del voto femenino, no simplemente circunscribirlo a la esfera de poder de Evita Duarte de Perón, ¿sí? Al mismo tiempo, para seguir avanzando, en nuestro país el surgimiento del peronismo va a dividir la sociedad en dos, o sos peronista o sos antiperonista, ¿sí?, en esos momentos, quizás en la actualidad también, pero ya tendríamos que meternos en un debate que no viene al caso, pero en esos momentos la sociedad se divide nuevamente, una famosa grieta de la que tantos nos gusta hablar y tantos nos cuesta definir, la sociedad argentina queda dividida en el sector peronista y en el sector antiperonista, ¿sí? El antiperonismo, a ver, debemos decir que la oposición al peronismo nunca lo aceptó a este partido como una fuerza, a ver, legítimamente democrática, porque justamente la consideraban desde sus orígenes como la representante local del nazifascismo, ya lo vengo diciendo del capítulo anterior. Una gran parte de los partidos políticos opositores, entre ellos los radicales, los socialistas, los conservadores, lo criticaban, a ver, con dureza, incluso llegaron a alentar su caída por medio de golpes militares, cosa que va a terminar sucediendo en septiembre del 55, que ya veremos un poquito más adelante, un antiperonismo muy férreo, un antiperonismo sumamente marcado, digamos, antiperonismo, por las dudas aclaro, al que todavía no le corresponde el término gorila que se usa tanto en la actualidad, el término gorila va a ser un término que aparece después de la revolución del 55, que ya analizaremos oportunamente, pero por las dudas una notita de color ahí al margen. A su vez, el sector peronista, digamos, el gobierno peronista, no reconocía como legítimos aquellos partidos de la oposición, incluso los acusó de no comprender la revolución social y económica que el peronismo venía a implementar en nuestro país, los acusó de conspirar contra los intereses del pueblo, contra los intereses del sector obrero, entonces, de esa forma, digamos, Perón no dudó en usar la fuerza del Estado reprimiendo y encarcelando a los opositores políticos, a ver, marcando claramente un nosotros y un ellos, cuando en realidad estamos hablando de la misma sociedad argentina. Sí, había una frase muy célebre de Nicolás Maquiavelo, que ya lo he analizado cuando hablamos del surgimiento de los estados modernos en Europa Occidental, divide y reinarás, digamos, ¿no? Entonces, más maquiavélico que eso, yo, la verdad, me costaría encontrar otro ejemplo en la historia argentina. Pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo, es simplemente una nota de opinión sobre la base empírica que estoy trabajando para realizar este podcast. También, en el tono de opinión, tanto, a ver, según mi mirada, ni Perón ni sus opositores lograron reconocer los espacios institucionales de nuestro país como un ámbito de negociación para lograr acuerdos. A ver, siempre la vía institucional está dejada de lado, digamos, ¿no? Tanto de un sector como de otro, ¿sí? Las acusaciones, los dimes y diretes de la política argentina se van a dirimir siempre en campos externos a lo netamente institucional, lo cual habla de la fragilidad del sistema republicano en nuestro país, fragilidad que incluso se puede ver hoy en día. A esto, a toda esta situación que vengo describiendo, se van a sumar las rivalidades sociales, ¿sí? Productos del modelo redistributivo. A ver, porque Perón no hablaba de lucha de clases, ese término sumamente marxista, sino que hablaba de armonía de clases. A ver, de... Si lo traemos a la actualidad estaríamos hablando de solidaridad, ¿sí? Tratar de solidariamente aportar para que otro que no está en nuestras condiciones viva mejor. Pero esa armonía entre capital y trabajo que proponía Perón terminó ocasionando los mayores conflictos sociales, justamente entre capital y trabajo de toda nuestra historia. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿sí? Este modelo redistributivo ponía en veredas opuestas aquellos sectores que llevaban, que eran los que se hacían cargo del aparato productivo, ¿sí? Aquellos que invertían en el aparato productivo, los cuales aportaban enormes sumas de dinero para la mantención de aquellos sectores menos pudientes, menos privilegiados, subalternos, bueno, entrarían muchos sustantivos, incluso muchos adjetivos en ese sector, digamos, sumamente heterogéneo, que ya sabemos que componía a ese primer peronismo allá por la segunda mitad de la década del 40, ¿sí? También me parece a mí interesante analizar, y lo voy a traer a colación en este espacio, la discriminación que existía tanto de uno como de otro sector en el discurso. El antiperonismo, ¿sí? El antiperonismo va a acusar a los seguidores de Perón como la chusma. Los van a etiquetar con ese rótulo de chusma, que es un término ya aplicado también a los seguidores de Yrigoyen en su momento. Los van a etiquetar también, digo, siempre despectivamente, como cabecitas negras, como descamisados, algo que ya hemos visto en el episodio anterior. Va a haber un término sumamente interesante que pueden incluso googlear lo que es bastante llamativo, lo que aparece por ahí. El término de aluvión zoológico para referirse a los seguidores del peronismo, ¿sí? Ernesto San Martino, ¿sí? De la UCR, va a ser el encargado de llevar a cabo, darle origen a este término de aluvión zoológico, que incluso lo va a llevar a San Martino a ser expulsado de la Cámara de Diputados, porque según él se refería a quienes en búsqueda de la justicia social no titubearon, perdón, en denigrar la libertad, va a decir, San Martino. San Martino se estaba refiriendo aluvión zoológico a esa masa de obreros rurales o del interior del país que comenzaron a migrar hacia la Gran Buenos Aires en búsqueda de oportunidades laborales, siempre siguiendo a su líder Juan Domingo Perón. Entonces, fíjense el término sumamente discriminatorio, despectivo, reprobable, digamos, que este diputado Ernesto San Martino de la UCR tuvo para dirigirse hacia los seguidores peronistas. Asimismo, el peronismo en su discurso también emplea un vocabulario que es discriminatorio, digamos. Por ejemplo, el término contreras, el término oligarcas, siempre para referirse a un sector de la población, porque en el término oligarcas no aparece distinción entre el pequeño, entre el mediano y entre el gran productor agropecuario, por ejemplo. El término oligarca no va a diferenciar entre un productor agropecuario del interior de Córdoba y un habitante de zona norte o de Recoleta. A mis alumnos siempre les explico esto. El término oligarca lleva a una confusión que es netamente despectiva también, al igual que son chumas y cabecitas negras. A ver, estamos en el mismo tenor hablando. El término oligarca es comparable a lo que muchas veces nosotros los cordobeses decimos a los porteños sin diferenciar si vive en Ciudad de Buenos Aires o vive en Junín o vive en Chascomús sin lograr discernir si es porteño de la zona portuaria de la capital o si es bonaerense. El término oligarca surge, pasa lo mismo, con el término oligarca pasa lo mismo. Es una bolsada ahí en donde caen justos y pecadores todos en la misma bolsa. Entonces, es un discurso que tiende nuevamente, vemos, la mecánica de la división para lograr hacerse del gobierno. Entonces, aquellos sectores subordinados, subalternos, sectores obreros, las masas populares, cuando de repente tiene un líder, un movimiento político y dice la culpa de todos los males es de aquel que tiene mucho, ese sector automáticamente, esa masa automáticamente acepta el discurso del líder. Fíjense, está pasando en la actualidad y lo mismo pasa en lo contrario, en el antiperonismo, digamos, estos son todos la chusma peronista, los cabecitas negras peronistas y todos vamos atrás de un discurso. Entonces, me parece interesante también en Historia en Podcast analizar cómo los discursos tanto del lado peronista como del lado antiperonista generaban esta división social que contribuía obviamente a fortalecer a uno o a otro movimiento político, la historia ya lo ha dicho, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, el sindicalismo argentino siguió presionando al Estado peronista, digamos, para la obtención de nuevos derechos, más allá de todas estas divisiones y estas características que venimos nombrando. Entre 1946 y 1949 existieron huelgas en contra del empresariado pero no en contra del gobierno, lo cual reviste cierta importancia a la hora de analizarlas porque, si bien no fueron en contra del gobierno y sí en contra del empresariado, esas huelgas también fueron usadas como un mecanismo de presión hacia el Estado mostrando, si se quiere, una cierta actitud de lucha y de no sumisión del sindicalismo hacia el peronismo, pero ya sabemos que en la práctica esa alianza heterogénea que conformaba el bloque peronista estaba también integrada de manera muy fuerte por el sindicalismo de nuestro país. Sindicalismo que a la vez se vio beneficiado con algunas de las medidas que el peronismo tomó, sobre todo en relación al movimiento obrero. Por ejemplo, va a ser el peronismo el encargado de propiciar la realización de convenciones colectivas de trabajo en donde tanto obreros y patrones discutían conjuntamente los salarios y las condiciones laborales, lo que va a llevar posteriormente a la formación de las famosas comisiones partidarias. Entonces, esa presión que el sindicalismo ejercía sobre el gobierno a cargo del Estado permitía, a su vez, algunas retribuciones legales, jurídicas, algunas de ellas, reivindicaciones de derechos laborales que contentaban al sector sindical que devolvía su apoyo al sector peronista. Y eso va a llevar a que, según la justificación oficialista de tratar de lograr no perder esos derechos adquiridos, dejarlos plasmados, en 1948 el gobierno peronista va a convocar a un congreso general constituyente con el objetivo justamente de reformar nuestra Carta Magna. Perón va a buscar incorporar sus principios a la totalidad de la estructura legal de nuestro país. Por ejemplo, se van a buscar incluir en esa reforma constitucional del 49 que comenzó a debatirse en 1948 el derecho de las mujeres y niños, la extensión de la burocracia estatal, el aumento también de las facultades centralistas del Poder Ejecutivo, se va a también dejar plasmada la eliminación del colegio, del famoso colegio electoral, se va a buscar también y se va a quedar plasmada en esa reforma constitucional del 49 la reelección presidencial indefinida. Recordemos que hasta esos momentos el periodo era de 6 años y estaba imposibilitada la reelección inmediata, tendría que pasar un mandato de por medio, como en el caso de Yrigoyen, por ejemplo. Bueno, con esta reforma constitucional Perón lo que buscaba también era justamente su reelección. En esa constitución del 49 también se van a plasmar los derechos referidos a la educación rural, entre tantísimos otros que buscaban sobre todo beneficiar al colectivo del sector obrero, del grupo trabajador de la masa obrera argentina. Desde la oposición van a denunciar justamente el afán personalista de Perón, su ambición de poder que queda plasmada con esta cláusula de reelección indefinida del presidente, algo que a la oposición le hacía mucho ruido. Este tipo está queriendo quedarse en el poder de manera ilimitada, entonces hay que tener cuidado con eso, la oposición lo va a denunciar álginamente, los socialistas por ejemplo se van a quejar porque entre los derechos de los trabajadores que van a estar en la constitución del 49 no figuraba por ejemplo el derecho a huelga. Entonces cuando se analiza la constitución del 49, la reforma constitucional del 49, muchas veces pasan desapercibidos intencionalmente siempre algunas cuestiones que son realmente problemáticas a la hora de analizar un texto constitucional, una constitución que va a tener un perfil extremadamente presidencialista digamos verticalista como lo era el peronismo como ya lo venimos diciendo desde el episodio anterior un líder que guiaba a la masa con su poder de convencimiento con su poder discursivo lograba el apoyo de aquellos sectores que a su vez beneficiaba con las medidas que se tomaban desde el propio estado Arturo Zampay iba a ser uno de los principales juristas e ideólogos del texto constitucional del 49 va a contar con colaboración de otros constituyentes peronistas como es el caso de Italo Luder de Domingo Mercante constitución que va a ser finalmente aprobada en 1949 va a estar en vigencia hasta el año 1955 cuando una nueva dictadura ya veremos más adelante en este capítulo le pone fin al gobierno democrático de Juan Domingo Perón y va a ser jurada el 16 de marzo de 1949 constitución que entre otras cosas se le anexa el famoso preámbulo peronista ¿por qué preámbulo peronista? porque un preámbulo en donde quedan consignadas las premisas de la doctrina peronista y a esto me voy a remitir al texto directamente citándolo dice ratificando la irrevocable decisión de construir una nación socialmente justa económicamente libre y políticamente soberana la doctrina peronista con sus tres dogmas sus tres pilares queda directamente escrita en la propia constitución nacional en su preámbulo bien otro aspecto interesante para analizar de los gobiernos peronistas es el desarrollo del urbanismo esto también hay que decirlo si pretendemos abarcar un análisis amplio del peronismo el desarrollo del urbanismo es bastante interesante para analizar los créditos del famoso banco hipotecario si la ley de propiedad horizontal de 1948 que permite el acceso a la vivienda de un gran número de ciudadanos de nuestro país así como también digo el aumento de la obra pública que va a generar la presencia del estado en numerosos sectores en un estado omnipresente y aparentemente omnipotente con la presencia de los líderes también ahí constantemente recordando que son los guías recordemos ya hablamos en el episodio anterior de esto de evita la guía espiritual de la nación perón el primer trabajador bueno eso hay una lógica discursiva detrás de todo eso que estamos tratando de hacer entender a la ciudadanía que hay un líder un líder y una jefa digo que constantemente están guiando los rumbos del país y esa más obrera en cuanto al aumento de la obra pública y a la presencia del estado y también digo la presencia de los líderes es muy interesante las construcciones que se estaban llevando a cabo en esa época por ejemplo a ver Ciudad Evita en el Gran Buenos Aires el barrio Juan Domingo Perón en Saavedra ya hemos mencionado el caso del cambio de nombre de la provincia de La Pampa de la provincia de Chaco entonces digo también interesante para analizar desde la lógica discursiva bien desde la parte económica ya hemos dicho que desde 1949 simplemente lo he mencionado en el episodio anterior el modelo industrialista redistributivo del peronismo comienza a mostrar algunos signos de debilidad digamos de debilitamiento en realidad que lo van a llevar a estallar en una crisis económica económica perdón en el año 1952 allí se van a comenzar a ver los límites de ese modelo industrialista cuando comenzaba digamos repito a dar muestras de debilidad principalmente porque en Europa se estaba llevando a cabo una recuperación económica lo cual repercute en nuestro país en la merma de compras de materias primas o productos agropecuarios exportables de nuestra propia economía nacional por lo tanto va a haber un menor ingreso de divisas proveniente del sector agroexportador además a esto hay que agregarle que en 1949 hubo en nuestro país un periodo de una gran sequía lo cual redujo aún más los saldos exportables y una baja en el rendimiento del campo alrededor de un 18% con respecto a 1946 lo cual estamos hablando de casi una quinta parte entonces a partir de allí no se va a poder transferir el mismo flujo de recursos desde el agro hacia la industria lo cual genera la ruptura de ese modelo redistributivo peronista el cual digamos le da también al mismo tiempo todas las razones al sector agropecuario el cual decía a ver sin nosotros el modelo industrialista de Perón no se podría haber llevado a cabo entonces eso le valía al sector agropecuario calificativos como de oligarcas terratenientes conservadores y no sé cuántos calificativos que ya hemos analizado anteriormente pero digo a ver había en todo esto cierto margen de razón en cuanto al sector empresarial va a comenzar a haber problemas para la obtención de créditos por parte del Estado por lo tanto a ver ¿por qué no va a dar créditos del Estado? porque recauda menos impositivamente de su principal flujo de dinero y de divisas que era el modelo agroexportador entonces el rendimiento industrial va a comenzar a decaer al disminuir la producción industrial van a disminuir también los salarios o al menos si no disminuye no van a continuar con el ascenso que venían teniendo desde 1946 por lo tanto si el obrero no tiene dinero porque gana menos o cada vez está más apretado digámoslo así va a haber menos consumo y si hay menos consumo la actividad industrial vuelve nuevamente a caer en ese marco de crisis económica van a comenzar a surgir algunos reclamos sindicales por los salarios reclamos sindicales que no apuntaron nunca a la política nacional sino que apuntaron al sector empresarial esa armonía de clases digamos pregonada por Perón entre el capital y el trabajo comenzaba entonces a quebrarse produciendo así una de las mayores crisis y de las más profundas desde la llegada del peronismo al poder en el año 1946 asimismo en todo este marco de crisis económica para el año 1951 estaban programadas las elecciones presidenciales para el periodo 1952-58 1952-1958 digo la CGT fíjense ustedes la Confederación General del Trabajo digamos que nucleaba en su interior a todos los sindicatos del país un organismo sindical va a proponer como candidata a vicepresidenta nada más y nada menos que a Eva Duarte de Perón a Evita esto va a generar una polémica terrible tanto dentro como fuera del peronismo sobre todo de aquellos sectores conservadores por ejemplo las fuerzas armadas que se opusieron desde un primer momento a la relación Perón-Evita digamos fíjense imagínense digo ahora que va a ser postulada por la CGT como candidata a vicepresidente de la nación directamente el rechazo se hizo masivo por parte de este sector antiperonista asimismo el sector peronista veía digo los seguidores peronistas la base obrera peronista la masa popular digamosle veía con buenos ojos pero dentro del núcleo duro del peronismo fue tomado de manera contradictoria ¿por qué? porque el tema central acá era el rol de la mujer digamos a ver en esos momentos rol de la mujer muy encomillado estoy diciendo esto el rol de la mujer que ya lo dije anteriormente una primera dama que tenía que dedicarse simplemente acompañar al presidente Evita rompió esos moldes y ahí está lo realmente valorable según mi mirada lo realmente valorable de esto es que rompió el molde de época de la feminidad digo de la mujer una mujer pasiva sumamente ligada a la figura presidencialista sumisa bueno Evita rompió todo eso ya lo he dicho anteriormente como esa figura trascendió la vida política generando un amplio apoyo dentro del propio peronismo y un gran reconocimiento Evita finalmente la va a rechazar esa candidatura ya estaba enfrentando ella una enfermedad va a terminar falleciendo el 26 de julio de 1952 producto de un cáncer llega a votar estando ya en muy malas condiciones de salud da un discurso incluso en malas ya en pésimas condiciones de salud digo hay fotos sobre ese voto ese famoso voto de Evita porque una de las grandes luchadoras de ese momento por el sufragio femenino termina votando ya casi en su lecho de muerte finalmente el candidato a vicepresidente vuelve a ser nada más y nada menos que Hortensio Quijano que había acompañado ya Perón en la primera presidencia asimismo esas elecciones a pesar de los problemas económicos se llevan a cabo y más allá de las crisis el peronismo obtuvo un triunfo arrollador sobre su principal contrincante que era la Unión Cívica Radical con su principal representante que era Balvin el 62% de los votos para el peronismo el 32% para la UCR y el resto de los partidos entre ellos el socialista el comunista y el demócrata llegaron a juntar apenas un 4% un triunfo directamente arrollador ese es el único adjetivo que se me ocurre frente a estos números con este panorama la oposición algunos partidos políticos de oposición comienzan a organizarse y a pensar que el peronismo no podía ser vencido mediante la vía institucional y democrática y comenzaron a gestarse algunos movimientos conspirativos para terminar con esos gobiernos peronistas ahora bien iniciado ya el segundo mandato de Perón mandato que tendría que haber transcurrido entre 1952 y 1958 digo tendría que haber transcurrido porque lo pongo en potencial porque en 1955 un nuevo golpe de estado pone fin al gobierno democráticamente electo de Juan Domingo Perón pero va a ser justamente ese gobierno peronista ese segundo gobierno peronista que va a llevar a cabo nuevamente un nuevo plan quinquenal que ya hemos hablado en el episodio anterior de ese famoso primer plan quinquenal en 1953 se pone en funcionamiento el famoso segundo plan quinquenal que estaba pensado para resolver los problemas estructurales de la economía argentina nosotros teníamos en ese momento una clara dependencia externa con respecto al petróleo por ejemplo a los bienes de capital al dinero digo a la inversión a la tecnología y también a las materias primas necesitadas para la industria para que la industria funcionara digamos entonces ese segundo plan quinquenal se va a proponer resolver esos problemas esas deficiencias que nuestra economía estaba teniendo ¿qué hace Perón? ese segundo plan quinquenal lo elabora pensando en lo diametralmente opuesto a lo que se había establecido en el primer plan quinquenal por ejemplo se va a buscar impulsar el sector agrario iba a dejar de existir el IAPI como institución que controlaba y mediaba el comercio exterior agropecuario se iba a buscar aumentar las industrias de base los bienes de capital los combustibles por ejemplo que era justamente lo que estaba faltando en la primera parte se va a dar una modificación de la ley de inversiones extranjera para favorecer la entrada de capitales exteriores o extranjeros a nuestro país entonces fíjense lo opuesto al primer plan quinquenal si hay una contradicción enorme entre uno y otro plan si se va a eliminar el IAPI se va a abandonar sobre todo y a mi me parece sumamente llamativo la política de nacionalización del gobierno peronista si esa famosa y tan pregonada independencia económica que el peronismo estaba proponiendo y que incluso había quedado manifestada por escrito en la constitución del 49 en el preámbulo de la constitución del 49 que hablamos recién directamente era casi abandonada si porque le estamos diciendo a los extranjeros a los grandes capitales extranjeros fíjense a los grandes capitales extranjeros el peronismo con el segundo plan quinquenal le está diciendo por favor vengan si por favor vengan e inviertan en argentina porque el modelo se está cayendo porque estamos en plena crisis y necesitamos de ustedes entonces cuando el peronismo habla de nacionalismo económico bueno poner al menos algunas alarmas ahí y revisar la historia cosa que a algunos muchachos tanto no le apetece digamos esto va a generar un profundo debate dentro del peronismo sobre todo el sector obrero va a comenzar a tomar distancia de algunas medidas tomadas por Perón lo que no significa que se aleje del líder es más va a seguir respaldando a Perón como líder político algunas medidas van a ser miradas incluso de reojo por el propio movimiento obrero argentino un ejemplo del abandono de esta política de nacionalizaciones va a ser la política petrolera en nuestro país en abril del 55 el gobierno peronista va a buscar firmar un convenio con la California Company una empresa norteamericana petrolera para explotar el petróleo en nuestro país entonces fíjense analicen esto este hecho particular en el discurso que se dio hace no mucho tiempo con la política de nacionalización de YPF ¿recuerdan cuando se resignificaron las siglas YPF Yrigoyen Perón Fernández bueno ¿cuántos signos de pregunta habría que poner en la P como para repensarlo al menos ese proyecto finalmente no se aprobó en el Congreso no solo la Unión Cívica Radical no lo aprueba sino que también un sector de la bancada peronista encabezado por John William Cook y Amado Olmos se van a mostrar en contra también va a ser rechazado por la propia CGT y por los periódicos oficialistas del momento que eran los famosos Democracia y De Frente que se mostraron abiertamente en contra de esta política petrolera encabezada por el gobierno de Juan Domingo Perón bien para seguir analizando este gobierno peronista y ya ir aproximándonos de a poco hacia el final del episodio me parece muy interesante analizar la oposición al peronismo ya hemos analizado el peronismo el funcionamiento a las contradicciones a las mejoras bueno vamos de los líderes digo también vamos a hablar un poquito de la oposición del peronismo para entender lo que viene me gusta plasmarlo de esta forma la oposición el peronismo que yo lo resumo en cinco grupos el sector empresarial el sector rural la iglesia los partidos políticos de oposición y la cúpula o el sector militar de nuestro país en cuanto al sector empresarial debemos decir que hasta 1946 la Unión Industrial Argentina era el ente más importante que nucleaba tanto a empresarios nacionales como extranjeros en nuestro país Unión Industrial Argentina que buscaba justamente la exportación de manufacturas exportación de manufacturas que no coincidía con la lógica económica del modelo peronista que justamente buscaba favorecer el mercado interno entonces esa búsqueda de mejora del mercado interno seguida por los gobiernos peronistas va a beneficiar a pequeños y medianos empresarios y no a los grandes empresarios que se encontraban dentro de la Unión Industrial Argentina entonces Perón para debilitar esa Unión Industrial Argentina le va a quitar personería jurídica en el año 1946 ganándose de esta forma el respaldo de los pequeños y los medianos empresarios que se va a ver de manifiesto con la creación de la Confederación General Económica a la que después con el paso de los años también se van a terminar sumando los grandes empresarios entonces fíjense directamente para no pelear para no discutir con el núcleo duro los grandes industriales de nuestro país directamente Perón le quita la personería jurídica a la Unión Industrial Argentina que nucleaba a todos los grandes empresarios tanto nacionales como extranjeros lo cual genera un fuerte rechazo de ese sector industrialista que buscaba la exportación con el modelo mercado internista de Perón por su parte el sector rural van a ser férreos opositores los productores agropecuarios los grandes los pequeños los medianos digo porque siempre se dice los terratenientes se opusieron a Perón acá en donde yo vivo se dice los gringos son grandes opositores a Perón a ver digamos las cosas como son los terratenientes son aquellos los grandes latifundistas con más de 5.000 hectáreas no 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 estamos hablando de pequeños productores tipos con 30 40 hectáreas hijos de inmigrantes que le había costado acceder a la tierra también se vieron perjudicados con la política económica del peronismo lo cual lo lleva a ser justamente como decía férreos opositores al peronismo porque además van a estar desplazados del poder político los grandes terratenientes ahí sí van a estar desplazados del poder político fíjense que hasta el momento hasta la llegada del peronismo a nuestro país el poder político estuvo muy fuertemente vinculado al poder económico que se sustentaba en la tierra en la propiedad de la tierra bueno con la llegada del peronismo directamente el sector rural queda desplazado de justamente del poder político van a ser despojados incluso de parte de sus beneficios recordemos el rol y la función del IAPI que he descrito en el episodio anterior el aumento de los salarios a los peones de campo el estatuto del peón de campo que si bien fue una gran mejora laboral lograda por el peronismo el sector rural se va a encontrar enemistado justamente por estas razones la oposición del sector rural va a quedar de manifiesto en la sociedad rural argentina y en las confederaciones rurales de Buenos Aires y la pampa que se manifestaron absolutamente en contra del peronismo y la iglesia la iglesia que va a ser uno de los sectores que también va a tener vaivenes en su relación con el peronismo porque va a tener una muy buena relación durante el primer gobierno va a apoyar la educación religiosa en escuelas públicas que había propiciado Perón en su primer mandato recordemos Perón venía del ejército el famoso lema castrense Dios patria o muerte entonces un ferviente catolicismo dentro del ejército Perón que venía desde ese corte militar la relación va a ser bastante buena en ese primer mandato pero comienzan a deteriorarse en este segundo periodo de Perón porque digamos el estado peronista va a tomar alguna serie de medidas que ya vamos a analizar lo cual va a provocar el enojo de la iglesia y detrás de ese enojo de la iglesia va a aprovechar la oposición para unirse tras esos reclamos esgrimidos por el sector eclesiástico y por qué se corta la relación qué fue lo que pasó el estado peronista va a propiciar la creación de organismos de acción social los cuales se puede decir que llegan a competir con la acción social de la iglesia que ya sabemos que es la ayuda humanitaria eclesiástica bueno puede ser mirada de diferentes ópticas digo pero en el momento por ejemplo Fundación Evita va a llegar a competir con la ayuda social de la iglesia digamos entonces Fundación Evita comienza a ser vista por la iglesia como una competencia digamos hay que decirlo entonces ahí comienza a generarse un enojo que se va a ver finalmente potenciado con la sanción del divorcio vincular bajo el segundo gobierno peronista se va a ver potenciado también con la igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos cosa que la iglesia no toleraba se va a ver potenciado también con la eliminación de la educación religiosa en las escuelas públicas algo que había sido beneficiado en el primer mandato va a ser eliminado en este segundo se va a ver potenciado también con el recorte de los aportes estatales a la enseñanza privada religiosa y la gota que va a rebalsar el vaso va a ser finalmente la legalización y la reapertura de prostíbulos que habían sido cerrados y prohibidos en todo el país en 1937 mediante la sanción de la ley 12.331 y que van a ser reabiertos por el gobierno peronista el 30 de diciembre de 1954 mediante la ley 12.912 ratificada por el decreto 4.633 barra 55 no soy de dar estos números pero ante el resguardo digamos de futuras críticas busquen la ley lean la ley y ahí está todo debidamente explicado el 11 de junio de 1955 en la famosa procesión del Corpus Christi en la celebración del Corpus Christi procesión que se va a llevar a cabo dentro de la catedral de Buenos Aires comienza a caldearse los ánimos y las relaciones entre la iglesia y el Estado esa procesión del Corpus Christi se va a terminar politizando y termina convirtiéndose en una procesión de la oposición antiperonista digamos entonces esto va a generar la reacción de grupos peronistas como por ejemplo la tristemente célebre Alianza Libertadora Nacionalista de la cual muy poco se habla muy poco se habla busquen información en internet en libros sobre la Alianza Libertadora Nacionalista que entre otros en algún momento estuvo dirigida por Rodolfo Walsh aunque después la va a criticar muy duramente esa Alianza Libertadora Nacionalista que perseguía directamente cabría casi cabría el término de organismo parapolicial del peronismo búsquenlo porque es bastante interesante analizar no voy a profundizar yo en esto pero va a ser uno de los grupos reaccionarios a la procesión del Corpus Christi del 11 de junio de 1955 que va a terminar propiciando la quema de iglesias entre ellas los grandes disturbios que se ocasionaron en la Catedral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otros de los sectores que se nucleaban dentro de la oposición al peronismo como lo dije anteriormente son los partidos políticos de oposición que justamente van a ser los encargados de centrar sus críticas en las medidas económicas que había adoptado el peronismo y en la dureza con la que Perón trataba a quienes disentían de la política oficial digo pensándolo desde la Argentina de hoy cuántas cosas aún reverberan ¿sí? en el accionar político de algunos sectores que parecen no superarse nunca estamos hablando de cosas que sucedieron hace 70 años atrás ¿sí? y seguimos persiguiendo a quienes disienten políticamente de nosotros digo no importa acá la política partidaria pero digo no hemos superado todavía estas cuestiones de aceptación del otro político y después nos llenamos la boca con la democracia digamos ¿no? cuánto nos falta aprender como pueblo y como ciudadanía para entender la diversidad de opiniones políticas ¿sí? entonces esto va a ser justamente denunciado por los partidos políticos de oposición al peronismo y por último el núcleo militar el sector militar ¿sí? que digamos era parte del origen mismo de Perón pero que cada vez era más reducido el sector que apoyaba justamente al líder peronista que vale la pena decirlo cada vez se encontraba con menos apoyos dentro de las fuerzas armadas de nuestro país la actividad conspirativa ¿sí? desde el propio sector militar fogoneado y apoyado por diversos sectores de oposición como los que vengo nombrando ¿sí? va a ir progresivamente en aumento apoyada también por los radicales apoyada también por los socialistas apoyada por los conservadores apoyada por la iglesia apoyada por empresarios apoyada por terratenientes y un larguísimo etcétera ¿sí? porque si el peronismo era un sector heterogéneo un grupo heterogéneo digo la oposición al peronismo el antiperonismo era quizás todavía más heterogéneo van a comenzar a producirse levantamientos en diversas bases militares de nuestro país que culminarían en el trágico 16 de junio con el tristemente famoso bombardeo a Plaza de Mayo con un saldo terrible tanto de muertos como de heridos buscando justamente bombardear la casa de gobierno en donde se pensaba que el perón estaba en esos momentos y directamente matar al presidente de la nación fíjense lo increíble ¿sí? de este momento histórico de nuestro país ¿no? así mismo el gobierno va a lograr detener el intento de golpe de estado pero la tensión política va a alcanzar un punto de no retorno y va a ser cuestión de de meses para que finalmente el golpe de estado se terminara produciendo ¿no? estamos en la cuenta regresiva para el gobierno peronista ¿no? se va a ampliar y se va a consolidar ese bloque antiperonista y el único sector social que va a terminar apoyando al peronismo es obviamente el sector obrero la CGT después de junio va a convocar por radio en varias oportunidades a la defensa del gobierno ¿no? en ese sentido el 31 de agosto del 55 se va a congregar una multitud en Plaza de Mayo para escuchar lo que fue el último discurso de Perón antes del golpe de septiembre del 55 allí Perón va a ratificar la necesidad de defender las conquistas populares a cualquier precio va a decir ¿sí? un discurso sumamente violento a nivel político que trataba de defenderse una situación aún más violenta fogoneada por la oposición antiperonista digamos esto no es la teoría de los dos demonios estamos hablando de dos sectores directamente incomprendidos desde la lógica democrática a mi parecer uno que no tolera que lo opinen diferente y el otro que no tolera que una mayoría se haya expresado en las urnas a favor del movimiento político más allá que las medidas económicas y algunas medidas políticas hayan sido como para pensarlas como para criticarlas ¿sí? nada justifica el accionar de ninguno de los dos grupos y este nuevamente digo es mi parecer finalmente el 16 de septiembre del año 1955 un nuevo golpe de estado se lleva a cabo en nuestro país un golpe de estado y un gobierno dictatorial que se va a denominar a autodenominar como revolución libertadora porque justamente el objetivo era liberar a la sociedad argentina del peronismo fíjense lo fuerte de esa autodenominación va a estar encabezado por los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas este gobierno dictatorial este golpe de estado que va a deponer a Perón y a establecer un gobierno provisorio encabezado por el propio Lonardi que la principal medida obviamente va a ser la persecución al sector peronista pero a eso lo analizaremos en un próximo episodio bien en el próximo encuentro en historia en podcast estaremos analizando todavía varias cosas que nos han quedado pendientes de peronismo sobre todo en la parte cultural la educación secundaria la educación obligatoria la educación rural la educación en todos los niveles en nuestro país como el peronismo ha calado hondo en la cultura argentina visto desde la lógica peronista y también analizado desde el sector antiperonista lo cual enriquece mucho más aún toda la información que podamos ir dando así que no desesperen queda todavía un episodio para analizar peronismo acerca repito de la cultura en tiempos del peronismo bien amigos hasta acá hemos llegado episodio largo el del día de hoy si quieren contribuir a que historia en podcast siga desarrollándose de la manera en la que viene desarrollándose en la que lo viene haciendo pueden comprar el libro sobre la primera temporada en donde profundizamos todo lo desarrollado en los 10 episodios que van desde el feudalismo a la guerra fría ya se vendrá la segunda temporada y por qué no también la tercera por escrito para profundizar todo aquello que hemos desarrollado en ya 43 episodios de esto que hemos dado en llamar historia en podcast chau amigos hasta un próximo encuentro